Un matrimonio, has postergado un funeral, no has pagado la cuenta de la luz porque es más importante tu entrada, eso solo lo provoca un loco por el capo, mi lugar en el estadio jamás lo cambio, ni siquiera por mi cama matrimonial para ver a la celeste, aquí se confirma en el aire el estilo único y original de locos por el capo, locos por el capo es una presentación de... Alto Madero Gestión Inmobiliaria, ven y unete al equipo ganador del corretaje de propiedades, arriendo, ventas, administraciones, ¿Tienes una propiedad y quieres arrendarla? ¿Deseas encontrar la vivienda para tu familia? ¿La casa de tus sueños? ¿Quieres invertir en propiedades? Ubícanos en Facebook como Alto Madero Gestión Inmobiliaria o contáctanos al más 569-959-90279, nuestro servicio y transparencia son nuestro mejor respaldo. ¡Happy Popcorn! ¡Saca a tu lado Happy! Únicas, suaves, crujientes y exclusivas de sabor, cabritas tradicional, dulce, caramelo, chocolate, salada, merken, natural y mantequilla, en formatos individuales y familiares. Ubícanos en Uber Eats como Happy Popcorn. ¿Quieres distribuir o surtir tu almacén? ¡Happy Popcorn en Instagram! Ubícanos en Plaza América, detrás de las cajas del líder. En Farmacia Manzanal podrás encontrar tus medicamentos y muchas otras cosas más con el mejor precio. Ofertas y descuentos todos los días. Visítanos en nuestro horario continuado de lunes a sábado de 9 a las 0 horas y los domingos y festivos desde las 10 a las 22 horas. Estamos ubicados en Avenida Einstein 857 a pasos de la carretera El Cobra en Rancagua. Además de cuidar la salud de tu familia, cuidamos la economía del hogar. Farmacia Manzanal, tu farmacia vecina. ¡Mini Restaurant! Es el sabor de lo tradicional. Exquisitos platos desde 1974. Reservas. Escríbenos por WhatsApp al siguiente número. Más 569-747-18256. El longitudinal antiguo, 511 gultro. Nada como los almuerzos familiares en Mini Restaurant. El sabor de lo tradicional. JIR-PBC. Los capos del PVC. En Millán 820, Rancagua. Mangueras de riego, aspersores, presurizadores, coditos de cobre, bombas de agua, estanques plásticos, artículos para piscina y ferretería en un solo lugar. JIR-PBC. Los capos del PVC. Estacionamiento Astorga 453, en pleno corazón de Rancagua. Cómodo, seguro y conveniente. Un amplio espacio para dejar tu auto mientras realizas tus actividades en el centro de la ciudad. Manténlo impecable con nuestro servicio de lavado. Consulta por bebidas, dulces y artículos para el vehículo. Baño para nuestros clientes disponible. También tenemos estacionamiento para bicicletas. Visítanos en Astorga 453, frente al Colegio Sagrado Corazón. Estacionamiento Astorga. Te invitamos a visitar nueva clínica Clever Salud, con centro médico de especialidades, exámenes de laboratorio, centro de imágenes con resonancias escáner, intervenciones quirúrgicas de cirugía general, un equipo humano y profesional altamente calificado, infraestructura de primer nivel, tecnología de punta y atención por FONASA y SAPRE. Visítanos en Cáceres 630, Rancagua. Agenda tu hora en www.cleversalud.cl y en nuestros teléfonos 640-10600 o en nuestro WhatsApp más 569-626-68935. Nueva clínica Clever Salud, medicina inteligente pensada en ti. Sabemos lo importante que es tu familia, por eso en Farmacias del Dr. Simi queremos entregarte grandes ofertas a precios muy pequeños. Ven y conoce nuestra amplia gama de productos. Visítanos en Alameda 2933, a un costado del Hospital Regional, al interior del Mall Plaza América en el local 142 y en Avenida San Juan 133, Paseo Parque Machalí. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. A 18.8 de este día, jueves 14 de marzo. Hoy saludamos a todas las Matildes del Capo de Provincia, que tengan pero tremendo día. Feliz onomástico para todas las Matildes del hoy hoy. Estamos con visita del día de hoy. ¿Cómo le va, querido doctor? Buenas tardes, gusto y saludarlo. Hola Israel, buenas tardes. Bienvenido a mi programa, obviamente. Sí, está bien. Saludar a toda la gente, Israel, como a mí me gusta. Saludar a toda la gente que hace posible que este programa sea lo más grande y pueda, digamos, funcionar. Así que sin ellos no seríamos nada. Un gran abrazo a toda la gente, a los microbuceros, a la gente de los taxis colectivos, Uber, toda la locomoción colectiva en general. La gente que aún trabaja por ahí en el mall, en el centro, en la oficina. Y a aquellos que van escuchando la 95.1 Radio Orocoipo. Un gran saludo a toda esa gente y bienvenidas a una edición más del show de Hinchas para Hinchas. Qué bueno. Todo bien usted, ¿cierto? Después de esa extensa lista de saludos. Me imagino que tiene más. Pero yo sé que usted le resume. ¿Pero usted bien? No, no estoy bien. Estoy medio tostado. Pero... Sí. Ahí no. Bueno, ya vamos a comentar. Ah, bueno. ¿Cómo le va? Buenas tardes, don Javier. Hola, ¿cómo le va? ¿Estás tomando pap? Pap, bebidita. No sé bebidita. Ya, bueno. Sí. No alcancé a comprar el pack, pero más ratito después de las 7 voy. ¿Cómo estás, don Israel? Un saludo grande al Doc también, que gusto verlo. Y a todos los buenos amigos, los locos por el chat, que nos acompañan ahí a través del canal de YouTube. Y a través del 95.1 también, como todas las tardes. Abrazo por ustedes. Estraux causó su participación en la mañana de emotita. ¡Sí! Estuvimos un ratito. Estuvimos un ratito en la mañana emotita. Hoy día ahí bajo esta misma emisora, por supuesto, en esta Casa Radial. El programa Ancla de las mañanas. Sí, la mañana emotita. De la mañana día ahí, ¿verdad? Sí, total. Estuvimos ahí en la mañana emotita un ratito con algo de la galería de personajes también que se hizo presente. Hay un saludo grande al Bomberito, que lo vamos a estar viendo el día sábado. ¿Cómo se llama el programa emotita? Acción Repugnó. La mañana emotita. Sí, se llama. La mañana emotita. La mañana emotita. Sí, 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 sí. Saludos a los patriotas también que están participando. Que no lo sepa, emotita, hermano de Jaime Rivero. Sí, señor. Ajá. Pero este era mejor, ¿verdad? Es como la típica. Este era más bueno. Este era más bueno. Este es. Pero bueno. Aquí está. Aquí está. Sí, señor. Oye, ya quedan menos de 48 horas para entrar a jugar el partido. Con Universidad de Chile. Que viene de ganar el clásico. Muy importante para ellos, ¿verdad? Tanto así que se terminaron celebrando en Plaza Italia. Bueno, está ahí. Cada uno, el que gana, celebra como quiere. Y se viene un partido durísimo, yo creo, para O'Higgins. Y aquí está la clave, la dicotomía de cómo tendría que jugar O'Higgins este partido, Alexis. Sí, porque hay talibanes que son del fútbol ofensivo, otros que hay que saber jugar este tipo de partidos, sobre todo en condición de visita, que hay que jugar de igual a igual, hay que jugar de chico a grande. ¿Cómo hay que serlo paradoxo? Usted que ha enfrentado a grandes equipos. Sí, yo he derribado en el fútbol a grandes potencias. Ah, bueno. Alemania, Francia, sí. Sí, grandes potencias, sí. Donde hay harta plata. Yo con equipitos humildes, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Le he demotado el imperio a varios narcos. Oiga, mire, ¿sabe qué? Le quiero contar que yo he analizado el partido, aunque usted no lo crea. Ya. Tú sabes que yo quiero que O'Higgins gane, que lo crea algo este año y que le vaya bien. Y primero, hay que psicológicamente reparar a los jugadores, discúlpenme que lo exprese así, pero para que no cagoneen ante treinta y tantas mil personas. Lo primero. ¿Ya? Porque si me dices que vas a colocar al niño Tapia para cumplir el minutaje, compadre, cagoneo con siete mil personajes, imagínate con treinta y dos mil. ¿Ya? Con mucho respeto lo digo, es un chico que está empezando, pero para mí ese es el concepto real. Segundo, primero lo psicológico. Segundo, hablando de la manera más técnica, más táctica, digamos, yo comenzaría, como es la característica del técnico, un poco defensivo, no más defensivo. Yo diría que jugaría normal, ya, llamémoslo normal, porque el técnico es defensivo, ya. Jugaría, como sabe jugar cruzado, normal, pero de contra. Yo, así, o sea, vale decir, no quiero decir que de chico a grande, pero de manera muy ordenada, Israel. De manera muy ordenada. ¿Por qué? Porque Universidad de Chile tiene jugadores muy habilidosos de mirar de cancha hacia arriba. Ojo, ese muchacho Fernández le pega con la izquierda, con la derecha y de dónde está parado, compadre. Se vio con un metro de, digamos, a su redonda de espacio, pum, se acomoda, se perfila y le pega de dónde está. Ese es un gran punto que la defensa de O'Higgins tiene que tener ojo. Ojo, ya, tercero, tienen los laterales, suben bastante. Morales, yo, en Masábal, que a quien ya conocemos, sube bastante, en Masábal, Morales también. Entonces, ahí es donde va a tener que estar el Pitu, con Terral, y el Toño Díaz, muy sincronizado, digamos, con los volantes nuestros. Ya, muy sincronizado. Y es ahí donde tenemos el problema nosotros. Nosotros tenemos ese problema, viejo, porque no jugamos con dos volantes extremos. Si tú te fijas, el muchacho, ayúdame, con el apellido que se me olvida, que es bueno, que digo yo que es muy bueno. ¿Sarrafiore? Sarrafiore, sí. Sarrafiore, yo no sé si es volante para ir y volver. O sea, Sarrafiore tiene más característica como de creador. Es muy bueno para la pelota. Entonces, él tiene la habilidad de pescar el balón y encarar. Pum, 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 pum. Él, tú tienes que juntarlo con Ravelo, siempre. Ya, y aquí donde yo tengo, como se dice, es donde estamos cojos. Aquí en la delantera, compadre. En la delantera de O'Higgins, yo creo que está la problemática mayor. Castillo no tiene el perfil de un goleador o de un jugador, no sé cómo llamarlo, para que no suene feo. Pero no, 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 algo le falta, algo le falta. Lo encuentro muy torpe, con la pelota en los pies, es malo, no sé, no sé. Pero hay algo que no me gusta de él. Ya, Bianchi es malito, peor que Jamón. Ya, y Auky, puta, estuvo 20 minutos, algo mostró. Pero yo creo que los problemas nuestros están ahí en la delantera. Ahí está en la delantera y, no sé, dependemos mucho de Rabasex. Si Rabasex anda apagado, no hay ataque, no hay llegada y dependemos mucho de Rabasex. Rabasex, yo creo que está un peldaño más arriba que el resto. Cuando agarra la pelota y empieza a encarar, vienen todos, hueón, a 5, 10 metros de distancia en vez de ir al lado de él o pasando para que le vayan dando opciones. Y ese es el problema. Ese yo creo que es el problema que tiene que mejorar este equipo. Y frente a la Universidad de Chile, Israel, yo creo que esa es la alternativa nuestra. Salir de contra, salir de contra, jugar arropadito y cuando la tengamos, cuando se empiecen a desesperar, nosotros salir explosivos de manera rápida. Rápida, rápida, rápida. O sea, en razón, de chico grande. Llamémoslo de chico grande. ¿Cuál es el problema? No sé si a alguien le molesta. No, no, pero es que bueno, es que nuestro técnico juega de chico grande, digámoslo así. Porque él empieza desde atrás. ¿Y qué corresponde? Obviamente corresponde. Pero insisto, el problema nuestro lo tenemos en la delantera. Hoy día tiene muy buena defensa, tiene muy buen mediocampo. Tenés para recodear, tenés en mitad, en el mediocampo. Si tenés a Bonanote, aunque vengan bajadas, Bonanote es Bonanote. Tienes a este muchacho que llegó de Curicó, que también es una gran opción, una gran alternativa. Y en base a eso, siento, Israel, que podemos hacer algo mejor de lo que habíamos mostrado. Mira, qué bueno. ¿Tiene buen augurio para el sábado? Sí, de hecho, quería ir. Me estuve por ahí movilizando con un primo en Santiago que va a estar. Se puede. Se pertenece. No voy a decir nada más. Se puede. Sí. Se puede. No voy a decir nada. Sí. Por ahí me estaban movilizando un andes. No, si no, no está complicado. Se puede. Hay varias gente que lo ha intentado y digo, oh, oh, aquí está. Este es. Sorpresa. ¿Ah? Sí. Y... Ahí aparece Limar 2. ¡Ida, pi, pare la bola! ¡Oh, le! Después se siente. Después se siente. Ah, pero a mí me gusta. Yo te debo reconocer que a mí me gusta cómo lo hace el hombre. No lo reconozco. Cómo relata, ¿no? Cómo lo hace, que suena feo. O sea, cómo relata así. No, pero es un tremendo. Sí, el problema es que no es 2HIT. Sí, ese es el problema. Pero, y ahí es de la sensación. Bueno, oiga, pero no lo decíamos, pero hubo uno que no... Ah, ¿cuántos años no engrupió que era 2HIT ni no era nada 2HIT? Es que eso es peor, po. Eso es peor. Lo engrupió a todos. A todos lo engrupió. No hizo leso. Leso no hizo. El mismo. Y cobrá. Póngase. Ah, claro. Como dicen ustedes, póngase rojo una vez. Una vez póngase rojo. Sí. Salud. Hoy me tengo tanto... ¿Podríamos transformar hoy día en farándula esta cuestión o no? ¿Alguien se enoja? Quiero ponerle un gran saludo al Nico Cortés. Empezando. Saludos, Peco. Empezando por ahí. Saludos, Peco. Saludos, Peco. Javi, ¿y tú? ¿Cómo va este partido? ¿Estás de acuerdo con las afirmaciones del paradoxo? ¿En términos de enfrentar así el partido? Estoy de acuerdo en gran parte con lo que señala el DOC. Primero que todo, porque creo que Higgins tiene un problema fundamental, que es que le falta un 9. Que le falta un personaje de peso en el área. Un 9. Un Pepero, como dirían por ahí. Saludos a Jamón. Le falta el... Saludos a Jamón. Saludos a Jamón. Porque le falta... Esa imagen. Arnaldo Castillo no es 9. Puede ser un buen delantero. Puede ser un buen acompañamiento. Yo lo decía en el programa que hice con el propio Jamón el otro día. Puede ser un jugador parecido. Parecido a lo que hacía Barceló en su momento con Donoso arriba. Que puede molestar. Que puede tirarse más por un costado. Que puede aparecer en el área. Y te puede aportar siempre. Aukin no es 9. Lo de Bianchi hasta ahora me parece lo más bajo de las incorporaciones que han llegado Higgins. Me parece que Bianchi ha sido el más bajo. Y tampoco me parece que sea como un 9, una referencia de área. Yo creo que jugando a lo Arnaldo también puede aportar mucho más. Y creo que eso se puede transformar en un problema. Hasta ahora no ha sido un gran tema. Porque a excepción de Palestino, Higgins ha sacado buenos resultados. Pero creo que el otro día le pesó. De hecho, cuando juega con un solo delantero, Juan Saban. Que es algo que yo creo que vamos a seguir viendo. Porque es parte de la matriz del entrenador. Si te puede gustar o no. Pero está sacando resultados. Le da alguna especie de funcionamiento. Pero vamos a acostumbrarnos a jugar con un delantero. El problema es que cuando juegas con un solo delantero. Apuestas mucho a que se pierda. Le pasó a Bianchi en el partido que jugó solo. Le pasó a Arnaldo el otro día cuando estuvo contra Palestino. Correteando los defensas pero con poca conexión. Arnaldo cuando entró contra Colo Colo. Entró absolutamente perdido. Más allá de una que tuvo contra Depol. Lo propio había hecho Bianchi antes que él. Y me parece que lo mejor de Higgins arriba. Lo hemos visto con dos delanteros. Arnaldo con Bianchi en Cobiapó. Arnaldo con Calderón en el partido de Everton. Yo creo que es un factor que puede ser clave. A mí me parece que el partido con la U va a pasar el fin de semana por el mediocampo. Yo creo que la U tiene un muy buen mediocampo. No vamos a hablar de lo que sabemos de Marcelo Díaz, por ejemplo. No vamos a hablar de lo que podría ser un retornado Mateos en algún minuto. Del aporte que hacen los muchachos más jóvenes. Como el caso de Asadi o lo que baja a buscar la pelota el propio Leo Fernández que mencionaba el doctor recién. Es un equipo que trabaja muy bien y que se agrupa muy bien. Como lo hacía el guachipato del propio entrenador el año pasado. Me parece que ha logrado impregnar de esto a la U. Con la ayuda que le dan los laterales. No solamente para llegar arriba. Sino que para despejar el juego desde el medio. Con Norma Sábal por la derecha. Con el muchacho Morales por la izquierda. Sacan la pelota de la circulación de ahí. Donde O'Higgins me parece que tiene su mayor virtud. Porque el trabajo de Camilo Boya, por mucho que le hemos dado siempre. Me parece que este año ha sido uno de los más altos en rendimiento. Correteando, recuperando. Me parece que han dado muy bien. Sarrafiore cuando no tiene la pelota. Y no hace fútbol de creación. Que también me parece que son sus mejores momentos. Cuando se junta con Ravelo. Baja a recuperar la pelota muchas veces. Acompañar a Moya, a acompañar a Fuente. Y también la salida que tienen los propios centrales de O'Higgins. Que no se enredan. Mosevic sale, corta la pelota. Y la tira donde tiene que tirarla. Juan y Díaz le hemos visto que pesca la pelota y la revienta. Si cae dentro de la cancha bien y si no, bien. Yo creo que el partido va a pasar por la mitad de la cancha. Y va a pasar también en los vuelos personales que tengan los laterales. No tengo hasta ahora problemas con el rendimiento que ha mostrado el Pitu Contreras. Por mucho que los últimos dos partidos no han sido excelentes. Pero sí ha mostrado más constancia que lo que ha hecho el Toño Díaz. El rendimiento del Toño Díaz por izquierda preocupa. Con una U que hace muy bien el tándem de tratar de sobrepasar por las bandas. Con un Norma Zaval que el otro día jugó un partidazo con Colo Colo. Jugó muy bien Fabián Norma Zaval. Y que le va a tocar el golo personal con el Toño Díaz. Creo que por ahí van a ser las claves del partido. Creo que O'Higgins tiene posibilidades. Mientras haga el libreto que conoce O'Higgins. Si a Colo Zaval no le da por inventar y tratar de salir a jugar, a buscar el partido contra el delantero. O a sacar un volante con tensión. A mí me parece que este no es el partido para quitar a uno de los Fuentes Moya. Porque hasta ahora le funciona. La primera muralla que es Fuentes Moya y después vendrán los cuatro de atrás. Después podemos ver si es la forma correcta de jugar o no. A mí me parece que hay uno que sobra. Pero en este partido me parece que en la fórmula de jugar de O'Higgins. Que hasta ahora le ha hecho ganar tres partidos. Y el otro tampoco debió haberlo perdido. Lo pierde en el minuto 93. Y lo perdió precisamente porque a Conzaval me parece que termina traicionándose los últimos 10-15 minutos. A lo que él plantea. Que para algunos puede ser defensivo. Para otros puede ser más bien cauto. O más bien atacar de otra manera. Porque esa mentira de que hay que atacar con tres delanteros. Con 10 volantes ofensivos. Ya está bueno que lo entendamos de una vez que el fútbol no se ve de una pura manera. Pero a Conzaval me parece que en el partido final con Palestino. Termina quizás siendo posición por posición. Porque entra Bianchi por Arnaldo. Entra Ausky por el muchacho que está jugando por derecha. Por Tapia. Pero termina mandando a Ravelo casi como un delantero más. Termina entrando con Bonanote que se quedaba a cargo del mediocampo solo. Y eso lo termina haciendo que lo pillan de contra. Con un Moisés González que tampoco entendió mucho si entró de lateral o entró de cinco. Dejó los espacios por ahí. Dejó los centrales mano a mano en el final del partido. El Toño Díaz falló en la cobertura. Pasaron muchas cosas. Pero me parece que Higgins lo terminó perdiendo por eso. Porque terminó cambiando el libreto sobre el final. De un partido que en una de esas a lo mejor ya el punto estaba ahí. Pero yo creo que igual de todas maneras en el estadio si se hubiera cerrado el punto, el entrenador, lo matábamos todo. Absolutamente. Eso es lo que yo considero injusto y no le resultó. Eso es lo que yo considero injusto y encuentro quizás, no sé si la palabra es poco honesto o no, pero esa autopercepción. ¿Qué hora ha pasado? Si en el minuto 84, en el minuto 85, en el minuto 6, está difícil ganarlo. Está muy bien cerrado el palestino. Cerremos. Yo creo que aquí todos lo estamos pidiendo, incluso hasta en la cabeza, por Guarén, por cerrar un partido con palestinos de local, cuando te quedaban 10, 15 minutos y no intentar ganar. No. El que diga que no, yo no le creo. ¿Cómo era estable el estadio de las 7000 personas con los últimos 10 minutos tirando el equipo para atrás? No, no, no subáis. No, no, no. ¿Para dónde vais? Pitu, no. Ven, 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 ven. ¿Ah? No. ¿Ah? Auski defendiendo en la mitad de la cancha. A ver. ¿Qué hubiéramos dicho? No. A ver, yo la duda que tengo, más allá de cómo va a plantear o no el partido de Asconsegat, es que si va a jugar con un delantero o con dos delanteros. Pero creo que esto está clarísimo. Cómo hay que jugar el partido, por las características, no tan solo de Universidad de Chile. Yo no soy de los que respeta, más allá del buen momento, que evidentemente hay que reconocérselo. Tanto a la Universidad de Chile. Yo creo que no es un super equipo, no tiene un equipazo. Lo digo con mucho respeto, juega Fabián Elmasal. Juega Marcelo Morales. Son jugadores que los conocemos muy bien. Fabián se ha visto bien porque se encontró con un equipo que es relativamente ofensivo, salvo el partido del segundo tiempo con Colo-Colo. Pero en materia de defensiva, todos sabemos lo que pasa con Fabián. Lo conocemos, de año. Y él es un lateral formado, digamos, a la fuerza. Él no hizo inferiores de lateral. Entonces, todo lo que ha hecho en el profesionalismo ha sido, en base a improvisación y aprendizaje, de cosas absolutamente nuevas para él. Entonces, sabemos cuáles son sus puntos fuertes, sus debilidades. Y yo creo que ahí, entre Orma Zaval y Marcelo Morales, está donde hay que atacar. Porque los dos tienen características muy similares. Son muy buenos ofensivamente. Llegan bien. Son habilidosos, sobre todo en el uno contra uno. Pero, a la hora de defender, ahí está. Yo me inclinaría por aplicarle, derechamente, más allá de que el partido no se ganó. Pero ahí faltó jerarquía, digámoslo, en el 5-4 del 99. Cuando Gil jugó con dos delanteros, bien rapidito los dos. Y que no fuimos capaces de... Faltó jerarquía, si es la palabra en ese momento. Más allá de que un plantel bastante... Que tenía poco que exigirle por los motivos que todos sabemos. Pero esa es para mí la fórmula. Aprovechar que Fabián va a pasar. Y buscar el mano a mano con Bastián Tapia, que también tiene sus limitaciones. Que Saldía, que todo, que Saldía. Que Saldía no existe. Bueno, Saldía... No sé. Pásenselo al perro Ausky. Que ahí busquen uno contra uno y veamos cómo se termina. Saldía, ¿no? Veámoslo. Entonces, yo creo que esa, para mí, es la opción. Y en lo que no estoy de acuerdo con usted, es decir que el partido va a ser clave el tema del medio campo. Yo sé, hay algo que me saltaría en este partido del medio campo. Pero si queremos jugar así, a la contra. Y nos vamos a pasar la pelota entre los defensas, el medio campo, al contención, del contención. Al segundo, al primer pase filtrado a Ravelo o a Sarrafiola. Y de ahí va el pase al delante y no sé. Yo creo que ya se rearmaron atrás. Yo creo que es esencial mucho balón cruzado a la espalda, digamos, de los centrales de Universidad de Chile. Buscar el mano a mano contra ellos. Y vamos a tener esa chance. Quizás retrasar un poquito más a Ravelo y a Sarrafiola. Que son los jugadores que tienen técnicamente más dotados. Y que puedan poner esos pelotazos en ventaja. De 40 metros, con la precisión que ellos pueden hacerlo. Porque también una cosa es agarrar y que lo haga Ravelo, que lo haga Sarrafiola. Y otra es cuando lo hacía el buen samaritano y gran persona. Pero como futbolista, como final de gumbia. Raúl Osorio. ¿Se acuerdan que los hinder han jugado mucho así? ¿Se acuerdan? Entonces, si son los centrales los que van a meter ese pelotazo. Cuidado, calma. Countdown. Irra. Sí, sí. Irra, pero disculpa. Pero yo estoy de acuerdo con tu forma de jugar. Pero Ravelo, Sarrafiola, ¿a quién echan a correr arriba, Juan? No, por eso. Yo no jugaría yo con dos centros delanteros. Para mí, Auskis, carta segura. Para mí. Y el otro tendría que ser quizás Arnaldo, que se abre más que Bianchi. En la locura por ahí, también, más allá que a usted no le vaya a gustar o no. Pero porque las características que el tipo tiene. Y si, claro, no rinde, está fácil darle y podría haber sido un error. Pero bueno, si quería evitarte ese error y no queréis quemarlo. Porque también lo podéis quemar. Dale con Arnaldo y con Auskis. Y que Arnaldo juegue ese mano a mano. Porque también no todo es velocidad. Y también es guapo. Y si hay algo que tiene el paraguayo. Malo, pero tiene el corazón que no le cae en el pecho. Y es guapo. Y te las pelea todas. Y es muy fuerte. Oye, Irra. Pero mira, antes que por la hora. Antes que ama comerciales. ¿A comer? Claro. Oye, pero mira. Yo he analizado los partidos de O'Higgins. Bien tranquilos. Ya con la. Digamos, con la adrenalina más normal. Y. ¿No crees tú que O'Higgins comete un error? Al tener. Un sub-21 en la delantera. ¿Cierto? Se gana con goles. Tenés que tener. Tipos bravos arriba. Que te aseguren. Puede ser. Puede ser. Pero es discutible. ¿Sabes por qué? Porque O'Higgins ganó los primeros tres. Si lo único que no ganó fue contra palestino. Y es un partido que. Que lo perdiste. Con quien tenías que perderlo. Y que también pudiste haberlo ganado en algún momento. Pero. A lo que apunto yo, Irrael. Esto se gana con goles. Entonces tenemos que ser fuerte arriba. De repente. Como tenemos un muy buen medio campo. No meter un cabro chico ahí al medio. Para que no se vea tan mal. Puede ser. No es una ocurrencia. Sí. Como técnico se me ocurre a mí. Sí. Puede ser. Yo creo que. Si nos vamos al error. Si es que fuera error. No. Yo lo vería quizás. Porque deberíamos haber tenido un nueve con. A la altura del medio campo que tenés. Un nueve pesos. Y ahí a lo mejor. Un batiz. Y sobre lo mismo. Sí. No sé. No sé si él. Quizás otro. Pero sobre lo mismo. Tú jugarías con un sub-21. Tolgado. En este partido. ¿Jugarías con un sub-21 en este partido? O lo dejarías pasar. Es difícil. Es difícil contestarte eso. Porque. Depende como tú lo veas. Si tú crees que es imperiosa la necesidad de. De ganar. Porque se te puede caer el proceso. Y tenía eso. Y tenía una diferencia. Abismante. Entre el sub-21. Y el que tú. Te gustaría poner. Y claro. Pero sí. No quiero perder. Ni al Cachipún. Ni en la mañana. Si hay un partido que podéis perder. Me parece que. Este con la U de 17. Con Colo Colo de 17. Nadie se va a escandalizar. Tampoco. Entonces. No lo sé. No lo sé. Está difícil. No es fácil la pregunta. Pero. Pero si. Perdí 2-1. Por decirte algo. O 1-0. Y no. Contento. No nos vamos a venir. Ni nada por el estilo. Pero está dentro de las posibilidades. ¿O no? O la obligación. De todas maneras. Cuando nosotros preguntamos a los técnicos. Ya. ¿Cuál es la obligación del día domingo? Y no. A palestinos tenés que ganarle. Tenés que ganarle. Es tu obligación. Pueden. Puede no pasar. Absolutamente. Pero en Rancagua tenés que ganarle. La pregunta sería. Y quizás. Y justo. Que no. No se le haya hecho. Que se yo. No lo sé. ¿Cuál es la obligación del día domingo? El sábado. Para mí. Dejar el corazón en la cancha. Esa es. La entrega. La entrega. El corazón en la cancha. No. El corazón en la cancha. Y si hay que dejar dos dientes. Bueno. Se dejan dos dientes. No lo sé. Y si hay que dejar dos litros de sangre adentro. Bueno. No sé. Pues ahí. Veamos quién se va a sacrificar. Pero. Pero esa es. Del resultado. Yo creo que no estamos en condiciones de exigir resultados. Porque hay diferencias siderales en presupuestos. Más allá de que los equipos tienen que presentar si todos quieren ganar. Pero a mí no me quema ni me calienta tanto el sistema del Zoom 21. Ojalá que esté Calderón. Que me parece que también es tremendísimo aporte. Y que te da minutos. Y que te da otra opción también para no ensuciar a Tapia y todas. Sí. Estaba complicado que llegara Calderón. Por la sobrecarga muscular que tiene. Lo más probable es que no alcance a llegar. El que sí estaba de vuelta en los entrenamientos era el otro que se había sobrecargado. Que era Maturana. A propósito de los Sub-21. Maturana cumple, ¿cierto? Maturana cumple. Ah, ahí tiene el cabrón chico que tenéis que poner al medio. ¿Y a quién sacáis? Yo. No, no, no. No me explicas. Maturana no es delantero. Estamos de acuerdo. Entonces si yo juego con Ausqui. Y el Sub-21 Maturana. ¿Cierto? 4-5-1. No. Lo pongo al lado de Ravelo, papi. Ahí. Al lado de Ravelo. 4-5-1. Ya, bueno. Bueno, sí, tiene razón. ¿Con un delantero? ¿Cachai? ¿Vale? Es tu equipo, dale, ármelo como queráis. Si estamos especulando. Hay uno que especuló que era Doña Elogí. Da lo mismo, ponle nomás. Pero no con dos puntas, ojo. No jugaría con dos puntas para no tener un Sub-21 en la delantera. Eso es lo que yo no quiero. Eso es lo que quiero evitar. Tú no querés jugar con el Sub-21. Ese es el tema. No querés jugar con Tapia. Pero sí, claro. Ni Calderón. Ni Tapia ni Calderón. Bueno, está bien. Estoy aquí igual, pero como queráis. Me tinca más. Parece más apropiado. Mi percepción es que Maturana se ponga ahí en medio. Maturana por Arnaldo. Esa es la tuya. Puede ser. Sí. Puede ser. Y ojo que estadísticamente, yo se lo dije al técnico en una conferencia. Castillo da más resultados cuando entra desde la banca que cuando juega... O fenómeno. Castillo lo pongáis en el minuto uno, en el minuto ochenta te va a entregar lo mismo. Pa' bien o pa' mala. El Castillo grande. El Castillo alto. El Castillo y el otro está caro para Castillo. Arera o algo así. Ojo, dejémosle claro a la gente que el Castillo de O'Higgins, porque hay un castillo que es de Católica y hay fotos. ¿Hay fotos? ¿Tenemos fotos? No sé, tenemos un amigo en común, nosotros dos, que se llama Cristóbal Figueroa. ¿Ya? Cuénteme más. Ya. Yo estuve en la consulta de Cristóbal, estuve conversando y él, le consta, él dio las fotos de Vicente Castillo con Capicete Católica. No, te mintió. Yo a ver si te lo conozco de niño. Cristóbal no miente, pues. Ah, bueno, ya. Está bien. No, si te mintió, ¿eh? Te mintió. Los políticos mienten. No, no, no. Pero espérate un poco. Cristóbal te mintió. Ahí te la voy a dejar. ¿Te mintió o no te mintió? Cristóbal Castillo. Sí, sí, sí. Ya, vamos a la pausa, te voy a salvar mejor, ¿ya? No. Te voy a salvar mejor. Vamos a la pausa, muchachos. Sabemos lo importante que es tu familia. Por eso en Farmacias del Dr. Simi queremos entregarte grandes ofertas a precios muy pequeños. Ven y conoce nuestra amplia gama de productos. Visítanos en Alameda 2933 a un costado del Hospital Regional, al interior del Mall Plaza América en el local 142 y en Avenida San Juan 133, Paseo Parque Machalí. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato. Te invitamos a visitar nueva clínica Clever Salud con centro médico de especialidades, exámenes de laboratorio, centro de imágenes con resonancias escáner, intervenciones quirúrgicas de cirugía general, un equipo humano y profesional altamente calificado, infraestructura de primer nivel, tecnología de punta y atención por FONASA y SAPRE. Visítanos en Cáceres 630 Rancagua, agenda tu hora en www.cleversalud.cl y en nuestros teléfonos 640-1600 o en nuestro WhatsApp más 569-626-68935. Nueva clínica Clever Salud, medicina inteligente pensada en ti. Estacionamiento Astorga 453, en pleno corazón de Rancagua, cómodo, seguro y conveniente, un amplio espacio para dejar tu auto mientras realizas tus actividades en el centro de la ciudad. Manténlo impecable con nuestro servicio de lavado, consulta por bebidas, dulces y artículos para el vehículo, baño para nuestros clientes disponible. También tenemos estacionamiento para bicicletas. Visítanos en Astorga 453, frente al Colegio Sagrado Corazón. Estacionamiento Astorga. JIR PVC, los capos del PVC, en Millano 820 Rancagua, mangueras de riego, aspersores, presurizadores, coditos de cobre, bombas de agua, estanques plásticos, artículos para piscina y ferretería en un solo lugar. JIR PVC, los capos del PVC. Mini Restaurant es el sabor de lo tradicional. Exquisitos platos desde 1974. Reservas. Escríbenos por WhatsApp al siguiente número. Más 569 747 18256. El longitudinal antiguo 511 gultro. Nada como los almuerzos familiares en Mini Restaurant. El sabor de lo tradicional. En Farmacia Manzanal podrás encontrar tus medicamentos y muchas otras cosas más con el mejor precio. Ofertas y descuentos todos los días. Visítanos en nuestro horario continuado. De lunes a sábado de 9 a las 0 horas y los domingos y festivos desde las 10 a las 22 horas. Estamos ubicados en Avenida Einstein 857, a pasos de la carretera El Cobra en Rancagua. Además de cuidar la salud de tu familia, cuidamos la economía del hogar. Farmacia Manzanal, tu farmacia vecina. Alto Madero Gestión Inmobiliaria. Ven y únete el equipo ganador del corretaje de propiedades. Arriendo, ventas, administraciones. Tienes una propiedad y que... Ahí sí, ¿eh? Mientras andaban en el... ¡Puta lima! ¡Dios mío! Ya. Estaba amarrado usted, ¿eh? Tenía hambre. ¿Está haciendo ayuno intermitente? Sí. Alguna vez lo intenté, pero no me resultó así. Una papita. Y yo te veo igual. Imagínate, yo tantos comerciales me salieron bigotes, weón, mira. Se parece a Jorge. A Jorge el baile de esta, ¿eh? Eben Lurueña. ¿A usted le gustó...? No después, porque yo sé que después sí, pero cuando estaba enojido, ¿a usted le gustaba, Ineta, o no? O más o menos. Que hay una generación suya que no le gustaba, Ineta, porque... Había cometido uno a actos en contra de un jugador amigo de muchos. Después te lo explico. No, sí. Saludos. Pero no me contestó, ¿le gustaba, Ineta, o no? Es que Peineta lo encontraba muy versero, yo. Muy así como... Es que los chicos... Es que... Peineta empató a 2-2 con la U con gol de... De Rodrigo Ramírez. De Garrincha Ramírez, sí. ¿Te acuerdas de la celebración de Garrincha, o no? Ah, sí, po. Sí, po. Ah, te lo dedico a él. Voy a hacer lo mismo que hizo el Gary. Se pone el dedo acá y le dice... ¿Se entendió? Clarísimo. Salió... Clarito, clarito. Salió... ¿Cómo celebró el de ayer? ¿Qué es? ¿Cuándo se le fue el penal a Alexis? Ah, no sabía, no... ¿Quién celebró? Griezmann, ¿puede ser el delantero? No, no existe, cagón. No existe. No sé quién es. Así tal cual. Pero bueno, da lo mismo. Oye, hay buenos resultados y buenos partidos. Lo recordamos, el 5-4, que algunos catalogaron en algún momento como el partido del siglo. A mí no me gusta recordar ese partido en particular. Claro, si tú lo llevabas a fútbol, sí, pero perdiste. Y debiste haber ganado, como se te dio el partido. No sé si es políticamente correcto decirlo, pero se nos hizo. Sí, total. Hay varios espacios. Y ahí ganando 4-2. Sí. Bueno, sabes que... Ahí faltó a González. Para que hubiera puesto a Diego Carrelles y a Peranich. Listo. Listo. Vamos. Pero Higgins siempre le hace buenos partidos a la U allá. Bueno. Recuerda que en el 8-1 empezamos ganando. No, buen partido ese y el del 7-2. El 7-1, ¿verdad? No, buenos partidos. Pero nunca nos hemos venido en cero. Nunca hemos quedado patos. Hay varios, yo me acuerdo también. El del 2006 con gol del huevo Soto y el Toro Meyape, también. Oiga, el 8-1. Golazo el huevo Soto. El 8-1 empezaste ganando. Gol del escano. La final también. El 2012 también la empezaste ganando. Gol de RF10. Con Ramoncito. Exitoso paso en Ramoncito ahora. El 8-1. El 8-1 no se te olvide que alguien de acá, un ex de acá, amigo tuyo, fue el que relató. Se comió los 8. Son cosas que no van a volver a pasar. Estuvo de cumpleaños, ¿eh? Jamón lo mandó, nos saludó a usted impresionante. Con mucho cariño y afecto habitual de siempre. Sí, señor. Usted, mire, usted ha escuchado esa canción, toma chocolate. Sí, pues yo creo que le sacaron la cresta por eso. ¿Ah? Sí. Ya. ¡Ah! También, ¿verdad, vos? Ya, bueno, pero mándenle a usted los saludos y que me mete a mí en esta cuestión. A ver si este es problema de dos. O de tres, perdón. Es problema de tres, no de dos. Le digo algo... Jamón dice que está todo pagado. Sí, le digo algo que yo con los años he aprendido a callar muchas cosas y a ser caballero. Ya, bueno, ¿ah? Desde ayer. Oiga, ¿y sabe quién está el cumpleaños hoy día? Le hablo a usted, me han dado un saludo. Está el cumpleaños, gente de zona. ¡Oh, verdad! Está el cumpleaños. El gran gente de zona, discriminado, ¿ah? Incluso por varios compañeros de programa. ¿Ah? Menos... Chuta, complicado. Pero bueno, saludos, felicidades, gente de zona, 35 años, la voz E&F de Huarico. ¿Ah? Sí, señor. Por eso está con día libre. Por eso está con día libre. Está con día libre, exacto. Sí, efectivamente. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Ya parece bueno para la talla. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No creo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, oiga, pero dígale cómo se llama. ¿Por qué nombre loco? Se llama INF. N-F. Eh. No. Eliud Noel Marín. Eliud. Eliud. Mira. Sí. Para que la gente sepa, ese es el nombre de gente zona. Eliud. ¿Ah? Sí. Están emboladas de pasta los cobran. No, los nombres sí, los que se sacan. ¿Ah? Ja, ja, ja. Por lo menos este se puede pronunciar. No, yo he visto uno, ¿ah? No sé. Parece como, eh, el Bademecum, ¿ah? No. Cualquier momento conozco una amoxicilina, algo así. Oiga, pero, pero a los que no conoce usted, es por ejemplo a Carlos Vestrana, Tomás Garrido, Sergio González, a Freddy Contreras, Martín Cabieres, Marcos PF, Mágico Gómez, a, a todos, y a Claudio Vilo, Alejandro Torrejaño, le llena a Sergio González, toda esa gente que está locos por el chat, mi amigo. Un gran abrazo, ¿ah? Oye. Un gran abrazo, ¿ah? Un gran abrazo. El otro día, nosotros siempre le damos a los locos por el chat, estaba leyendo, le mando un saludo al papá Carlos Castillo, Iván Cabra, me han dado una foto tremenda. ¿Te puede poner? La voy a aprender, no puedo. Escúchame, estaba leyendo a los locos por el chat y está repasando ahí con, como combate béisbol, Carlos Vestrana. Dije, parece que se ha ganado un premio con nosotros, lo voy a buscar y, usted sabe que mi teléfono es como la maleta del gato Félix, ¿ah? Y puse Carlos Beltrán. No me salía, no me salía y lo encontré en una conversación suya y mía, doctor. Y el 24 de octubre del 2022, estaba Carlos Beltrán dándole a usted con todo en el postpartido versus cobres al nivel de información que, como lo denominaste primero, me acorde, aprovecho mandar salud, y te tiró y te reventó. Y yo te puse por interno, terminaba el programa. ¿Quién es Carlos Beltrán? ¿Lo conocí? Y, texto tuyo, aquí lo tengo. Mira, dice, viejo CTM, tenía unas ganas de mandar, ¿ah? Por eso se lo dije así, diplomáticamente, ¿lo conocí? No, ¿ah? Eso fue, ah, ah. Y después seguiste, mi hija me dijo, hay un señor que habla puras tonteras y tirada mierda, ¿ah? Ahí está, pues, saludalo en hora, ¿ah? Lo saludo. Te estoy diciendo, yo he aprendido a que uno, a las personas, las tiene que aprender a escuchar y tratar de entender. Saludos, don Carlos Beltrán, si usted no es un caballero y me tiene mala, me da lo mismo, pero yo lo saludo amablemente y muy cortés, a través de los micrófonos de la mayoría, o los más ganadores de la región. Locos por el capo. Está bien. Un abrazo. Está bien, está bien. Uno tiene que enseñar con el ejemplo, Israel. Está bien, amigo, no hay problema. Está bien. Hay que portarse bien, ¿ah? Oye. Estoy cambiado. Pero, ¿qué pasó en estos tiempos? ¿Qué perdiste todavía en estos tiempos? ¿Dónde está tu alma? ¿Ah? Está cambiado. Está cambiado. Sí, desde ahí es que está cambiado. Vamos a ver mañana. Oye, si usted se dio cuenta, ¿el público ya ni se manifiesta en el estadio? Ah, no, no. Está arrepiado el público. Está arrepiado el público. Estaba tranquilito el público. Oye, pero, a tu comentario, la gente, a través del chat, que, saben, a tu, yo me he sorprendido muchas veces con los comentarios, la gente del chat, a veces da unos tips bastante interesantes para poder conversar. ¿De cocina? ¿De cocina? Te dan buenas ideas. Y no, y de verdad que muchas veces están, lo cierto, yo siempre me apoyaba mucho con Alejandro Torres, por ejemplo, que sabe mucho. También con... Ah, verdad que ahí había romance. No como el de Juan Pablo Méndez con Carlos Castillo, no es ese nivel, pero... Oye, también el Nico Dintran, profesor de David Musa, hay que decirlo, en el tenis. Ah, en el tenis, tenis, ya. Ah, en el tenis, en el tenis, ya. También, un tipo que te comenta y muy aceptado en sus comentarios, ya, y etcétera, etcétera. Vicente Pérez, también, cuando de repente hace su alcance de los árbitros, de las nuevas reglas. Un saludo a Vicente Pérez. Un gran amigo Vicente. Oye, mi amigo Freddy Contreras también, pues también un gran, un gran tipo, ¿ah? Y toda la gente, en realidad uno, pues a través del mundo radial, aunque no lo crean, uno va conociendo excelentes personas, bueno. Y te dais cuenta que todos viven y sufren lo mismo. Viven y sufren igual que uno. Lo mismo, la misma pasión. Como jamón. Jamón, jamón. Conténtame el teléfono, jamón, por favor. Ya, pero ¿con cuánto se soluciona esto, eh? Ya no, pero no digas pagado. No, o sea, en todo. Dice jamón que está todo pagado, ¿ah? Pero bueno, está bien, ¿ah? ¿Quedará decir que está todo pagado el servicio fúnebre? No sé. Ahí está. Esa es tu exención. Ahí está. Yo sabía que estaba, vamos. Oye, 18 con 54, ya nos vamos a tener que ir a todo lo que, ¿ah? Ay, Dios mío, ¿ah? Saluda a Vicente Pérez que hace el trabajo de Martín, ¿ah? Que a veces le toca ser único, ¿ah? Junto con Juana Arca, ese también. Se turnan, ¿ah? Ya, hoy día va y tú. No, hoy día va. Así se va, ¿ah? Para que aparezca algo. Ya, oye, cerramos con... Mañana tenemos el informe de Universidades de Chile con la posible formación de O'Higgins de Arrancaba, con la posible formación de la U. Yo, 4-4-2. Clasiquito, facilito, sin complicaciones. No es de mi gusto, pero incluso pensando defensivamente en Pedro Navarro Castillo en vez del Toño Díaz, que creo que te va a defender mejor. Ah, venimos, baja el Toño, ¿o? Ojo, anda mal, anda mal. Anda abajo, anda abajo, anda abajo. Y Castillo lo que demostró, perdón, Navarro, por lo que demostró Centro Colo Colo, lo hizo bien, ojo. Entró bien, sí. Oye, pero... Una pregunta, antes que nos vamos. ¿Ustedes creen que que O'Higgins el empate es bueno? Sí, yo me lo traigo. En el principio, sí. Siempre es un partido difícil, con una U diferente, y además va a venir en Valentona con el triunfo con Colo Colo, que está ahí también al ladito de la punta de Iquique, Iquique que juega de local con Pobrezal. Que vendió todo el estadio, ya está todo agotado en Iquique. Entonces, la U se la va a ir a jugar, yo creo que no es un mal resultado de primera Pobrezal en el empate. ¿Y tú, Israel? ¿Te gusta el empate? Te lo firmo. Ahora, y motivemos a la gente. Sábado, ¿desde qué hora? ¿Y quién relata? Desde las 17, estamos en vivo en directo, hoy va, sí, tata. ¿Puedes ir también? ¿Va a relatar Javier Sebastián? No. ¿Puedes ir también Motita? Héctor y Ray el relato. Ah, Héctor. Vamos a relatar Tito Alenzuela. Cuidado. Bueno, en los comentarios, Alex y Hernández. ¿Ah? Dejé volar y no más. ¿Ah, pa' qué? El sapo. ¿Ah? Hay una foto muy buena. Le diría, vamos a mostrar, estamos fuera de la radio, ¿cierto? No, todavía no. Sí, estamos buenos, quiero ver toda la hora. Sí, ya está fuera de la radio. seguro. La voy a leer a Carlos Beltrán, dice, ¿viste? Chao, Doc, chupa de Frey. ¿Viste que no aprende? Está bien, pero... Pero yo no me puedo caer bien a todo el mundo. Ay, si a quién le importa, si le cae bien a todo el mundo. Tranquilo. Bueno, a mí, a mí en la calle me ha saludado mucha gente, doctor, yo la saludo, hola, ¿cómo está? Buenas noches, buenas tardes, le doy la mano y todo. Es que usted está... Ah, bueno. Sí, bueno, si yo soy humilde, bueno. Del canal. Porque antiguamente, los que trabajaban en radio, bueno, pisaban en el aire y prácticamente me pagaban. No, pero si todas las áreas fueron ordinaria, digámoslo. Si nosotros... ¿Qué? Javier, se está riendo. Javier, ¿estoy mintiendo, Limardo? No, para nada. Me he querido reírse el término, no. Pero tiene toda la... Pero todavía, borra, ¿qué? No, eso no pasa hoy. Mira, por favor, oye, pero por favor, date tiempo y ve en los comentarios del chat. Lo que dice Alejandro Torre, en los comentarios, Vicente Milo Van Catiño, puta, que son pesados con Vicente. José Pedro Castillo. José Pedro Castillo. ¿Cómo se llama el hijo de Vicente? Milo Van. No, vete. ¿Cómo que? Alberto Milo Van. El Pipo Castillo. Vamos. Puta, Vicente, debe tener las orejas así. Así es. A lo mejor Vicente quiere ir al estadio para ver a Toseli, güey. Ya vemoslo. Ahí está. Está bien. Espera, espera, ya vemos. Si estas cosas... Ya, ya, ya. Al Tati. Espera, Vicente Corosito, le ponen... No, me soltó. Ay, señor. Está bien. Está bien, nos vemos un rollo bastante. No, sí, está bien, está súper bien. Estamos dando a los compañeros al aire, Vicente Chamuca. No contestas. Debe estar llorando. Se está colgando en este momento de la línea del tren. Ya, oiga. ¿Quiénes son los convocados para la fiesta de mañana donde Juan Gastón? Me estaba riendo lo más importante, compadre. No, llámalo. Es importante que lo llame. Hay problema. De hecho, vos no podés entrar al condominio. Ahí te la he. Uy, ¿verdad? ¿Verdad? Una que hay reglas, güey. Sí. ¿En qué, en qué, en qué, en qué root, en qué número termina tu root? Sí. No, podés entrar. ¿Pero yo estoy inscrito ahí para entrar? No, ahora no. Estoy en la base de datos. Estoy en la base de datos. Ahora no. Yo tampoco estoy. No te preocupes. Gente, eso era tampoco. Cambió esa base de datos. Mal, mal, Qué va la que nada. Perdón. Udra. Oye, quiero mandarle un saludo, me pide un saludo a Nicolás Corté y de parte de El Círculo de Periodistas Deportivos. Le van a hacer un gran homenaje, entiendo. Organizado por el propio Danilo. Sí, por Danilo Díaz. Creo que, el sapo lo sapió. Yo ya tengo que contar esta cuestión. ¿Quién lo sapió? No, si está claro. El sapo lo sapió de que el Nico no está participando en los medios de comunicación. Dijeron, Don Nicolás, usted ya no está participando en los medios de comunicación, así que ha dejado de pertenecer al Círculo de Periodistas Deportivos. Pero con otras palabras. Y el Nico les dijo, no, esta es la mejor parte. Al Nico diríamos lo llamamos. Les dijo, muchas gracias por la oportunidad. en algún momento pretendo volver. Gracias Danilo, le dijo. Gracias Danilo. No, ahora, mira, ahora te resumo, el Nico ahora es de los nuestros. Está en el selecto grupo del 102. Se volteó. Desterrado. Se volteó. Se volteó. Se volteó. Se volteó, hay que decir. Se volteó. Bueno, en algún, en algún minuto, tuvimos hasta dudas. Tuvimos hasta dudas de Nicolás Cortés. No, pero si todos sabemos quién era el sábado. No, pero en su momento no sabíamos quién era y, y ahora, viste, bueno, bueno, todo cae por su propio peso. Y harto peso, porque estaría en cuatro. Y ese es peso, ah. Cuidado. Está complicado. Bueno, yo no sé quién para reír, pero está complicado. No, 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 pero de ese hueón sí, no podemos reír. y yo creo que alcanza. No, pero se va a operar, se va a operar. Ya, bueno, bueno. Los doctores no operan el folio. No dan folio para operar los doctores. Yo creo que hay condiciones para operar. Ya, pero si no vamos a hacer esta postura. Salud al Nico. ¿Qué es el Nico? Discriminado. Ah, por ese conche su. Sí, a por ese conche su madre. Está bien. 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 Y sapeado. Y sapeado para encima. Por envidiosos. que después le van a meter. Los envidiosos. Y después le van a meter la espalda. Pero bueno, oye muchachos, yo los dejo de verdad. Deberíamos hacer el círculo de comunicadores de Rancagua. Los displiciantes. Duraría dos días el círculo de Rancagua. Se matan todos con todo. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Tenés que ser de la lepra, dijo. Qué grande. Por favor. ¿Por qué lo cuentes si te oye? Qué venta de humo. No te vayas, el lexy. A ver, dale calla. Quédate para esta venta y nos vamos. Me vine el otro día. Sacar a mí. Sacar a mí. Me vine el otro día. Aprovechen la oferta. Con Gabriel. Me trajo Gabriel del monasterio. Veníamos dando la vuelta en la carretera con República y veo una patente, un auto con patente argentina. Y me dice. Eh, mirá, es argentino. Y le empiezo a tocar la bocina. Dan la vuelta en República, en U, como para llegar a cierto servicio centro que hay por ahí, estación de servicio ECHEL, República 0188. Y, eh, vamos dando la vuelta y queda al lado con el auto argentino. Le toca la bocina, sale por la ventana Gabriel y le dice. ¿Y vos de qué equipo sos? Y el argentino lo cacha aquí, weón. Y este otro le empieza a mostrar el escudo de Neursburg. Dice. ¿Y vos de qué equipo sos? Y el argentino le dice. No, yo soy de boca. Y Gabriel. Ah, pero es fácil ser de boca. Tenés que ser de la lepra. Le dice. Y se empieza a gritar tenés que ser de la lepra. Le decía. Chao, nene, me voy. Y le dice. gran tipo, Gabriel. Un caballero, un caballero. Aunque igual cobraba las cuotas de socios en la filial de Colo-Colo años atrás, pero... No, pero ese es un mito. Gabriel nunca ha sido de Colo-Colo. Gabriel nunca ha sido de Colo-Colo. Es un mito. Oye, ¿quién contó esa? ¿Qué cosa? ¿Que cobraba las cuotas de los socios de Colo-Colo? A mí me contó el Coco Romero. A mí me contaron dos personas hablando en serio. Uno era el Coco Romero. Y ahí yo tenía ciertas dudas. Y en la primera temporada, ¿te acordáis, Alexi? Nosotros invitábamos siempre... Al programa, al estudio. Claro. Y en una oportunidad invitamos al Tunga. Y nosotros hacíamos Locos por el Cabo como siempre a las seis de la tarde. Y a las siete hacía la segunda edición Viva la Zorra. Perdón, Viva el Deporte. Un buen leite. Claro, bueno, bueno. Y nosotros terminábamos mientras la gente debía la Zorra. Entonces invitamos al Tunga. Ya, Tunga, gracias. Buen programa. Nos acordamos anécdotas de la cuestión. y habían como cinco minutos para quedarse conversando cinco o diez minutos entre que terminábamos nosotros y empezaba la edición dos de Viva la Zorra. Y yo me quedé conversando afuera con el Tunga y viene llegando Gam. A prueba de mentir, ¿eh? Que lo desmientas si estoy mintiendo. Iván le dice oh, Aníbal, ¿cómo está? Qué gusto de saludarlo. ¿Cómo dice que le va? Y el Tunga aquí estamos, ¿ah? Gabriel, no te acordáis cuando el 92 cuando jugaba en Colo-Colo como me pedí y las cabisetas me dejaste enfermo. Todos los días me pedí. Te lo juro por Dios. A prueba de desmentir y quien lo desmiente ahí está, detestigo el Tunga y Gabriel los dos y me miraban y me decían me tenía enfermo que quería la camiseta de Colo-Colo que quería la camiseta de Colo-Colo que quería la camiseta No sé. Yo nunca le pedí una camiseta de Colo-Colo a nadie. Ni para una rifa ni para nada. Pero en los años de los 80 digamos cuando Gabriel Aro mira, aquí te voy a decir y ahí hay otro programa ¿te acordás? cuando estábamos en el monasterio de Javier y le dijimos decano venga ¿y a usted cómo le decían cuando es joven? Y ahí le dice a mí me decían Lizardo. Y sí y eso te iba a decir cuando en la época de los 80 cuando existía caravana celeste del deporte ya que el director era Guillermo Terru García que en paz descanse yo lo conozco como lo conocí muy bien porque era el dueño del colegio Santa María en Baquedano donde estuve yo estaba ahí puta Gabriel Aro era corresponsal y en esos tiempos los digamos los comentaristas deportivos no los que relatan los comentaristas podían estar adentro de la cancha ¿se acuerdan? y Gabriel siempre tuvo un look muy vistoso como tipo Lizardo Garrido así como un pelo medio largo era como medio ondulado y esos lentes culiados redondos así se parecían maravillosos a los Charlie Badulake una wea así pero de esa época estamos hablando de los 80 pero se parecía mucho al Chano Garrido en todo caso yo quiero decirlo que más allá de las bromas tenemos muy buena onda con Gabriel yo personalmente el único colocolino que admiro yo lo aprecio mucho y un muy buen tipo un buen tipo que le podéis conversar más allá de las diferencias que podéis tener con él es agradable te podéis tomar un café y un hombre no y tiene tema tiene tema tiene tema no es básico tiene tema de conversación yo un par de oportunidades me lo toqué en el hospital por temas de de salud de un familiar de él no nos poníamos a conversar y el hombre cae bien simpático sabe mucho sabe mucho de de historia argentina de geografía argentina de morir lo que sabe y cuando pasas por el canal no que se yo no tengo idea pero cuando cuando conversa con los compatriotas dice no yo soy de Allende de Chacao ah si por ahí tenés que pasar por el arroyito le cuentan todo los jugadores quedan locos de verdad cuando lleguen jugadores nuevos y se ponen se ponen a a darle esa esa charla quedan todos locos el jugador sabe mucho es como si supiera como si hubieran así oye la cagó la cagó voy a voy a ir a mendoza y mira anda a la calle en la acera así de la grana venía no sé cuánto y ahí está la mejor esparrillada y toda la no la cagó la cagó la cagó ese es gabriel albo manzor yo no quería que esta guasa se trafumara sin censura pero bueno ya estamos en esta ya a ver espérate espérate calmado ustedes hablen nomás voy a voy a hacer la tontera de siempre a ver espérate deja abrir una página en youtube a ver que a esta hora a esta hora debería estar gabriel debería estar gabriel a ver espérate ahí estamos nosotros se acaba la risa estamos en directo 73 hoy está abajo el rector veamos veamos gabriel que está haciendo a ver espérate abrí va como se llama ah ya frecuencia aquí debería estar gabriel ahí están en vivo juegos 14 que pasa 4 usuarios pero están rompiendo el rating 4 vicente juan faltan 2 5 ahora el computador que está ahí en el estudio hoy no qué pasa qué tal está demostrando kilos mortales hueá yo me sé que en el programa kilos mortales que está ahí enfocando ya ya ustedes no aprenden a molestar a la gente oye lo peor de todo vos sobre todo la tirás y dejás la cagás y después oye Israel dijo hueón todo yo hasta cuándo para que me invitan como me pongo jajajaja 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 ay señor pero está bien está bien bueno no es muy rayo un programa distinto para hacer días de semana ya y tú de qué equipo eres tatan es de la humo ah el culanguero tatan tatan es de la humo pero si habéis visto el romántico el romántico se vuelve loco jajajaja se vuelve loco regata harto a colo colo sí pero pare la bola pare la bola te tiro lo pinto yo lo pinto eres tú eres tú eres tú hermano soy yo jajajaja 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 esta es tu pasión jajajaja 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 relata bien jajajaja es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno si yo tuviera que ver un partido escuchar un partido de radio por de chile pongo a a tatan de todas maneras pero como me guste lojín pongo a Jajajaja pero ahí Mario Bros Mario Bros a donde está Mario Bros ahí mira donde llegaste dime si va los jínes adelante Diego si si me dicen a mi me dicen me dicen Mario Bros le sale medio bomberito de repente a a Diego si 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 están en la cancha están en la cancha y están y el Diego también lo han sacado no no lo he escuchado con atención estáis como uno de los nuestros un ex eh anda entrevistás cuando ya entró en la cama no vamos a decir el nombre yo le dije doctor traigamos este cabrón puta sabés que el hueón es periodista le va a dar guan va a ser mejor guan tiene la educación en la universidad guan valía callampa callampa pero callampa malo malo el guan era periodista nos dijo claro que era periodista de escritorio de diario anda a la previa anda a la previa cuando pasen los jugadores bajen los jugadores del bus avísanos para que a ver si a la pasada después se acabó listo muchachos adelante vamos a dar el nombre adelante ya juanito ya está el camarín ya entró el camarín están diciendo que ahora frecuencia está con 500 bots por ser no los pagaron rápido se asustó no se asustó no se asustó y si se enoja se enoja pero ¿quién es el que paga los bots? no sé te dígame tuyo no sé oye vámonos yo me voy vamos a ver a los amigos de frecuencia vamos a verlo vámonos juntos yo voy a ver al pato a Raúl vámonos juntos espérate para antes de que nos vayamos no seamos injustos espérate espérate falta algo ¿hay alguien más al aire hasta ahora? espérate calma ¿dónde está? aquí está espérate este ¿cómo? está voz deportiva para que ah programón ahí está el muchacho que te gusta a ti vos Javier ¿cómo? ¿cuál? aquí está eso no que le metáis no molestemos estoy tratando de no molestarlo más ahí está voz de muerte está el vivo de la NFP dos usuarios va ganando frecuencia sí ahí está el chico Vaso y Hans Vaso ya se me perdió la billetera mira yo me confundimos pensé que el de café era el de acá a ver escuchémoslo a ver mira hablando de mundiales te da un nivel te da una categoría te da un estatus tiene tres usuarios los amigos de deporte y los amigos de frecuencia ¿cómo lo fue? estamos hablando mundial hace tres minutos hablamos de Copa Libertadores ahora de un mundial ¿cómo van los caros de frecuencia? dicen que tienen por lo tanto él se va a hacer interino sí sé cuatro está peleada está cómico mano a mano mano a mano se están dando tres y cuatro toma no no es menor ese es el nivel ya vayan a ver al que quieran para ahí eligen usted ya les mandamos un saludo grande a todos doctor un agrado como siempre obrigado como siempre que le vaya bonito nada que agradecer un abrazo a toda la gente nos reímos bastante y nada que Dios quiera que nos traigamos un buen resultado el sábado bueno bueno ya un saludo para alerta máxima Javier ¿se fue? ya pero mande un saludo para alerta máxima alerta máxima de la casa de Juan Gastón ah no alerta máxima ya chao Javier nos vemos chao nos vemos chao nos vemos mañana abrazo abrazo saludos a todos chao 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 sabemos lo importante que es tu familia por eso en farmacias del doctor Simi queremos entregarte grandes ofertas muy pequeños ven y conoce nuestra amplia gama de productos visítanos en Alameda 2933 a un costado del hospital regional al interior del mall Plaza América en el local 142 y en avenida San Juan 133 paseo parque Machalí farmacias del doctor Simi lo mismo pero más barato te invitamos a visitar nueva clínica Clever Salud con centro médico de especialidades exámenes de laboratorio centro de imágenes con resonancias escáner intervenciones quirúrgicas de cirugía general un equipo humano y profesional altamente calificado infraestructura de primer nivel tecnología de punta y atención por Fonasa y Zapre visítanos en Cáceres 630 Arrancagua agenda tu hora en www.cleversalud.cl y en nuestros teléfonos 640-1600 o en nuestro WhatsApp más 569-626-68935 nueva clínica Clever Salud medicina inteligente pensada en ti estacionamiento Astorga 453 en pleno corazón de Arrancagua cómodo seguro y conveniente un amplio espacio para dejar tu auto mientras realizas tus actividades en el centro de la ciudad manténlo impecable con nuestro servicio de lavado consulta por bebidas dulces y artículos para el vehículo baño para nuestros clientes disponible también tenemos estacionamiento para bicicletas visítanos en Astorga 453 frente al colegio sagrado corazón estacionamiento Astorga JIRPBC Los Capos del PVC en Millán 820 Rancagua mangueras de riego aspersores presurizadores coditos de cobre bombas de agua estanques plásticos artículos para piscina y ferretería en un solo lugar JIRPBC Los Capos del PVC mini restaurant es el sabor de lo tradicional exquisitos platos desde 1974 reservas escríbenos por whatsapp al siguiente número más 569 747 18256 el longitudinal antiguo 511 gultro nada como los almuerzos familiares en mini restaurant el sabor de lo tradicional en farmacia manzanal podrás encontrar tus medicamentos y muchas otras cosas más con el mejor precio ofertas y descuentos todos los días visítanos en nuestro horario continuado de lunes a sábado de 9 a las 0 horas y los domingos y festivos desde las 10 a las 22 horas estamos ubicados en avenida Einstein 857 a pasos de la carretera el cobra en Rancagua además de cuidar la salud de tu familia cuidamos la economía del hogar farmacia manzanal tu farmacia vecina alto madero gestión inmobiliaria ven y únete al equipo ganador del corretaje de propiedades arriendo ventas administraciones tienes una propiedad y quieres arrendarla deseas encontrar la vivienda para tu familia la casa de tus sueños quieres invertir en propiedades ubícanos en facebook como alto madero gestión inmobiliaria o contáctanos al más 569 959 90279 nuestro servicio y transparencia son nuestro mejor respaldo happy popcorn saca tu lado happy únicas, suaves, crujientes y exclusivas de sabor cabritas tradicional dulce, caramelo chocolate, salada merken natural y mantequilla en formatos individuales y familiares ubícanos en Uber Eats como happy popcorn quieres distribuir o surtir tu almacén happy popcorn en instagram ubícanos en Plaza América detrás de las cajas del líder el día de todo burg incluir 16 Elena se los aquí es ir se jun generale Gracias por ver el video.